buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la burbuja de síspila problemas en el paraíso 9 y 10 los que de los hackers juego estúpido estamos en el instituto pero porque me importa todo se puede empezar estúpido es estúpido estúpido genial donde estoy ahora pues donde el río voy a empezar los problemas porque un móvil con interna no 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 eso no voy a hacer que me lo han quitado todo la vieja de camisón que? que que? lo pongo verbal? esto... esto... la torre huye de los problemas lucha o huir luchar o huir todos nos preguntamos lo mismo pero al salir de un peligro podemos encontrarnos otro riesgo vigila y ve con cuidado y creo recordar que cogí el osito de los cojones ya verás ya verás ya verás ya verás ya verás ya verás corre corre no 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 ¡Nick! ¡Abi! ¡Grita! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡Nick! Hola. ¿Tú te has ido? Sí, claro, se ha ido. Evasiva, demasiado humo. Sincera, un poco intenso. El juego fue demasiado intenso para mí. ¿Yo? Sí, te entiendo. Supongo que le molas un poco a Emma, ¿eh? ¿Qué? No, no, que va. Solo quería poner celoso a Jacob. Solo seguía el rollo. Pues parecía que te gustaba. Me ha gustado ayudar a Emma con lo de Jacob. Solo eso. Eso. ¡Oh! Eh... Venga, va. Vamos a darle. Claro que sí. Antes de morir. Venga. ¿Has oído eso? Uno. Ajá. Uno. 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 Si corremos, yo estaría corriendo. Ah, pues vale. Ya está, ya está. Es otro jabalí. Tss, gruñe mucho. Es un oso. Es muy rápido. ¡Corre! Corre, y la deja ir. ¡No, no! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡No! Hace momento ayudar a Nick. Hace momento ayudar a Nick. ¡Nic! ¡No! Me ha dejado tirado. Venga. Puta de puta. Ahí te quedas, Nico. Corre, corre si viene atrás. Corre, corre, corre. No pares. No pares. No pares. ¿Qué? Trepara el árbol. No, no. Corre, corre. Hostia. No, pero no te escondas. No. no se vaya a lo rojo ahora, aguanta, 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 aguanta ya podes empezar a correr otra vez que divertida se ha quedado ahí ay que hora, que hora es esta que creo que es tuyo tienes que mejorar joder, si, parece que me has encontrado claro venir aquí era más divertido cuando creíamos que nos podían pillar si, supongo jacob, habíamos dicho que esto lo nuestro era solamente un lío de verano ya lo sé es que es que te encanta tener público, ¿verdad? jacob mira, no puedo creer que te hayas morreado con él y delante de todos pero que fuerte no seas crío no, pero Nick sí puede mira, me cae bien pero no creo que haya visto a una tía desnuda pues, lamento decirte que me ha metido la lengua hasta el fondo y desde luego sabe que hacer con ella como te gusta joderme anímate, por favor no era el plan para esta noche ¿qué? sabes, paso no da igual vale vale te puedes quedar aquí enfadado volviéndote loco imaginando la lengua de Nick en mi boca vamos o puedes ir a por unas toallas ¿para qué quieres toallas? bueno lo que dijimos un rollo de verano y como verás el verano todavía no ha terminado no sea final vale no es la pieza que robó eh la estrella la estrella estrellas en el cielo nocturno balizas de luz sueños de esperanza o un recordatorio de nuestra irrelevancia desaparición confía en su luz trae la claridad y a veces pruebas confía en su luz que me he dejado una carta aquí ¿no? hostia ahora he conseguido dos vale bien vale vamos a ver toallas ahora vuelvo eh toallas señal de no nadar una señal escrita a mano avisando de que nadie se baña cerca del cobertizo tan peligroso es un simple lago bueno si lo ponen por algo así ya lo veremos ya lo veremos no espérate no voy a volver a hacer no voy a volver a hacer no voy a volver a hacer hay algo más por aquí aquí hay algo chaquete y taquete chaquete y taquete chaquete y taquete ah ya chaquete debe de ser el señor H Chris jaquete una foto de un campamento en los años 70 según los nombres que hay debajo dos de los chicos son de la familia jaquete vale y quien es taquete pues será su hermano por la foto un artículo reciente sobre dos excursionistas que se perdieron en el bosque la siguiente hostia a ver a ver a ver ah donde esta este 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 es el de los perros no el que si 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 el que el de los perros vaya desde que se ubicó el artículo los excursionistas no han sido encontrados y a lo mejor las mochilas son las de estos dos excursionistas hace mucho si 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 hombre habrá sido cerca hombre ese hombre ese vale hago por aquí nada hago por aquí y joder pues nada toallas no hay toallas ni una hay un total al de cero joder pero que coño vale vuelve de una vez jacob ya voy ya voy no hay toallas ¿y estos números? 16 17 está en nuestro texto cuaderno de bitácora del cobertizo 2016 17 19 21 controlado pero insostenible normas de navegación reproductorio para los monitores de dos páginas hay dos páginas que guardar las barcas después de usarlas y cómo se pasa de página así nada de no nada de nada guardar las barcas de una manera adecuada para evitar daños hecho de que su dar a vidas es obligatorio para todos los campistas Si una barca vuelca, se acata a los niños del lago de inmediato. No saltéis el agua a por los niños. Acercaos con una barca, pero ¿por qué no se puede bañar uno en este agua? Bueno, sí, por los cadáveres que hay debajo. Ay, Dios. A ver esto, que se va a liar aquí. Pues muy bien. ¿Hay alguien ahí? Sí. Se ha visto una sombra pasar, ¿eh? Voy a pensar que todo va bien. No, nada de pensar. Nada de pensar en el campeón. ¿Puedo volver a liar? No se ve nada, no se ve nada. Ahora, pues ya estamos. Bueno, hay toallas. Supongo que podemos secarnos al aire o sacudirnos como los perros. Vaya, tú sí que sabes cómo hablarle a una dama. Bueno. No puedes hacer como que no ha pasado. Oh, sí que puedo. Porque, verás, ayuda, ayuda. Me ahogo. Y necesito a un hombre grande, fuerte y seguro de sí mismo que venga a salvarme. Bueno, pues sigue buscando. Pregúntale a Nick. No, no. Aquí se va a preguntar a Nick. Entonces ya está. Ah, bueno, vamos a relajar la situación. Que va a estar aquí allá. ¿Qué es esto? ¿Una dama en apuros? No temas, bella dama. Huracán Jacob ya está aquí. ¡Bomba! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Huracán Jake. Huracán Jake. Sí, sí. Oh, muy bien. Muy bien. Ahora lo verás. Mira. Para, ya. Oh, deja de ser un ruñón. Ya me sé. Ahora voy a jugar. ¡Ataque! ¡Ataque! A ver tú, cómo se encuentra con el muerto. Idiota. Eh, oye. Mira. Fíjate. Vale. Sí, bien. Hazme una foto. Sí, no sé. Para tus seguidores, en plan top 10 de tíos con los que pasar un verano brutal. ¿Me lío con otros nueve? ¿Qué? ¿Eso? Disparo. Joder, brazo del rotor. No, no. No puede ser verdad. No. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Ayudar a Abby. Se ha escuchado un disparo. ¿Dónde? Después de coger él. Es que si no, no salimos. Si no, salimos. Por eso, esperamos a la mañana siguiente. Bueno, es que tampoco es así. La cosa es, ¿está pasando el mismo momento? Idiota. Es que no he fijado en la hora. ¿Qué? ¿Está pasando el mismo momento? ¿Has escuchado el disparo? ¿Qué pasa? Ahora me jodas. Tranqui, tranqui, tranqui. Ah, ahí lo llevas. Cógelo. Coger. No, no, coger, coger, coger. Vale. ¿Qué pasa, eh? Bien. Tirar, desenredar, desenredar, desenredar. Con la capa, con la capa. Tiras, tiras. Tiras, desenredar. Uf. Mierda. Buah, no sé si se ha hecho bien o no. ¿Qué alteración social tan fina, Kaylin? ¿La verdad? Ah, o era el empujón que necesitaba Abby. Eres malvada. ¿Quién moverá ficha primero? Nico o Abby. Ah, qué preguntón. Para mí, ninguno. No lo sé, Nick, es una bestia. Si por bestia quieres decir un bebé ciervo afable. Oye, no dejes que la apariencia pija y mona te engañe. Tiene abdominales de acero. Tú también los has visto, ¿eh? ¿Y ahora qué queréis hacer? ¿Seguimos? Sí, solo los tres. Venga, Dylan. ¿Verdad o...? Ah, parecía Abby. Ay, Dios. Vale, todo sucede de mismo. Ayudémosla. ¿De dónde ha venido? ¿Dónde estamos con Choriano? Por aquí. Venga. Escojo la escopeta. ¡Abi! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Nick! ¡Ayúdate! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Abby, ¿qué ha pasado? ¡Ryan! Tenemos que saber. Necesita ayuda, no la agobies. ¡Ve a por Nick! ¡Corre! Pero sí. Venga, va. Vale. Háles un pensar. Yo puedo. Sí. Ya veremos. La escopeta tiene mucha dispersión. ¡Cuidado! Bueno, señora, si no puedo. No me cuentas. ¿Entonces no le traes a la primera? Vale, vale. Bien. Ten cuidado, dice. Bueno. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, entonces. Dale, coger atajo o seguir camino. Seguir camino, seguir camino. Vale. Hostia. Aquí hay que atajo. Coger atajo o seguir camino. Seguimos, seguimos. 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 Vale. Vale. Mierda. Vale. ¡Cállate! ¡Aquí era fácil! ¿Cómo fue eso? ¡No, no, 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 no disparo! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, tío! ¡Tío, hay que irse! ¿Puedes andar? ¡Vamos! ¡Hay que irse de aquí! ¡Venga, volvamos a la hoguera! Vale, vale, vale... ¡Idiota! ¡Idiota, idiota, idiota! ¿Dónde vas tú? ¡Dios! ¿Y ahora qué? ¡No me jodas! ¡Joder! 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 ¡Dios! Te espera una chica medio desnuda, Jacob, ¿qué haces? Pero... ¡Vale! Subo yo, ¿qué haces? ¡Bien! ¡No me jodas! ¡Gracias! ¡Dala! 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 ¡Hola! ¿Qué? A ver... A ver... ¡Moya! ¡Mierda! ¡Sí, joder! ¡Muy amenazador tampoco puede estar ahora mismo aquí colgado, así que... ¡Por favor! ¡Por favor, tío! ¡Anda, bájame! ¡Oye! ¡No me hagas daño! ¡Joder! ¡¿Qué coño haces?! ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Vadá, vay, vay! Vaya, vay, 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 vay... ¡Vay, vay, 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 vay! ¿Qué haces? ¡Shh! ¡Calla! Voy a esperarme Ayuda a cerrar los ojos ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, sabe mal Es por tu bien ¿Es por tu bien? ¿Es sangre? ¿A dónde vas, pequeña? ¿Pero qué coño? Esta gente son los que... ¿Pero qué coño? Fue los cambios para antes al bucho ese cuando atacaba a alguien Y lo de la sangre esta que se unta, requiere este rojo ¿Te fuiste hace nada y ya vuelves a estar aquí? Bueno, a ver ¿Qué me traes? Ah, esta vez creo que dos, ¿no? Sí, dos, la estrella y la torre Es la estrella Estrellas Estrellas en la noche En el cielo Balizas de luz Sueños de esperanza probósitos O recordatorios de nuestra irrelevancia Desesperación Confía en la luz de la estrella Que trae claridad Y algunas veces Pruebas Bien, ¿y la torre? Te quejarás, ¿eh? La torre Librarte de tus problemas Luchar o huir Es la pregunta que nos hacemos todos Pero Al salir de un peligro Podemos encontrarnos otros riesgos Vigila tus pasos Vale Podrían ser los últimos Recuerda Las cosas no siempre son lo que parecen ¿Quieres que te lo muestre? Claro Te he traído dos Dos más Por supuesto Sí Bien Pero Solo puedo ahondar En uno de los futuros posibles Dime cuál quieres Vale Elige Te he traído dos No sé si se lo posicione Una torre Una estrella Pues no lo sé La estrella La torre La estrella Luego la otra Echa una foto Tienes que volver Vuelve a Hackett's Quarry Vuelve a Hackett's Quarry otra vez Oh, qué bien lo pasarás Pues Sí, sí que lo voy a pasar bien Sí, la verdad A ver, pistas El cuerpo del lago Podría ser uno de los excursionistas desaparecidos Alguien intentó ocultarlo Hay más Señal de no nadar Tiene pinta de que La señal de no nadar No era tanto por la seguridad de los campistas Sino por el cuerpo Pues sí, exacto Lo que he dicho yo antes Y aquí ni idea, ¿no? Vale, pruebas El cuerpo Un cuerpo hinchado Y en descomposición encadenado Al fondo del agua Vale Lo que ha pasado es que esto no lo he visto yo Vale, vale, vale Esto es todo Lo que he ido descubriendo Qué bien, qué bien pedregoso Pero es esto no lo he descubriendo Vale ¿Esto qué es? Vale La búsqueda La búsqueda de brazo rotor Me atrapó Entra Coge el brazo rotor No se va por los pelos Brazo rotor No se puede recuperar ¿Cómo que no se puede recuperar? ¿Se lo ha recogido? Yo creo que sí En su mochila Vale Vale Sí Perfecto Pues sigamos No se puede recuperar 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 Gracias.